Ahí está la Miranda. Ahí está la Miranda. ¿Se lo cepillo otra vez? Chicas, está triste. Pero Miranda, o sea, ¿qué quieres que haga yo? ¿Signal? ¿Qué hago, Zen? ¿Qué te ayudo? Te lo voy a cepillar. No seas negativa. Mamá, pero no me gusta eso. Pero se te ve bien bonito. Pero se te ve bien bonito. Déjame vértelo a mí. ¡Ay! Roberto, vas a hacer que griten. Pero que tiene malo que a mí no me gusta el copete así. Déjame disfrutarlo a mí. A mí. Nadie te está viendo más que yo te estoy viendo. Agáchate para verte yo. A ver. Se te ve bien bonito. Se te ve bien bonito porque eres tan negativa. Mira que sí se te ve bien.